Y en los cremes, la fresa se vende en estación La moda a mi me gusta, con las vacas las juntas Las mujeres también me gustan, pero de maldad es nuestro dolor Pero de maldad es nuestro dolor ¡Suscríbete al canal! He's fucking sad, bro. Got the place here. What you mean, officer? This bitch is legal, bro. Have you ever seen a Toyota truck single cab with two fucking big ass subs and it's a manual, bro? How many speed? Faith for six. Six. Six speeds, bro. Bad. Nah, man. Congratulations, my man. Throw that shit away, bro. I want this, bro. Oh, wow. No, man. Very beautiful. Very beautiful. Very nice. Wait till I supercharge it. This is going to be a sleeper. Bro, it's a manual, bro. It's not an automatic, bro. Daniel, baby. Ah, wow. That's beautiful, bro. Yeah, man. Wow. Tacoma, Tacoma. Tacoma, man. This is just mean. Big A. And Hunter. You like the fit? You like the fit? You like the truck? Fuck it. You see the truck? Bro, I'm busy. Where's Loco? You hide it from me. Nigga, I'm in fucking work. Yeah, I'm telling you. The fuck is Loco. Idaloo. Fuck you. What'd you say? Ha, 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 ha. Nah, Ryan fucking shaking him up. Idaloo. Somebody. Somebody. Yeah. The dogs are going to get you. Don't mind. That bitch is. Nah, you kill it. You kill it. It's okay. No, bro. One more sucks. With the Q50, though. We have a singer ready. What do you mean? That's what we're singing. Oh, not today. Nope. No, not today. Seriously. No, not today. I'm barred just for this day. Not today. No, not today. Fuck you. Hey. That's what you look like, a 40-year-old man. Bro, it was just from back there. Nah. You were right here. Nah, you look like a 40-year-old man. That's what I'm trying to say. Yo que di. Hola. 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 Con otra, con otra, con otra. Con otra. Ya lo he, con el reino de expresión. No persigue al gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar Al pelero ya se acostumbró Y por eso no le teme nada En una moto pase tranquilo Por Candelaria y por Campeche Dime Nevada porque la venación No la mafia son al dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún horror Siempre se anda ripando el pellejo Con las leyes so con el favor Maripo Maripo anti Perdi half Up No, 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 no. Oh, las horas se me van, si a mi lado pasan, cuando me tus besos me queman al cielo Hey, se me van No quiero por con los milagros de la gente, que siempre es muy terno Hay mucho mucho corriente, corriente tras el dinero Ya pasaste de esa vida, flor ya te debo luego Pura mente positiva en tu ronco, lo ha llegado puesto que la vida no ya sabes que no es de lo peor Ya pasaste de esa vida, si me saluda pa'l cielo Que disfrutemos de esa vida, mi señor Me visito a mi, me pone a recordar Que paseo de esa vida, mi amor Que ni de la vida no me voy a hacer tocar, así no marchas Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Increíble Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien очку y 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 Estamos aquí, otra vez, otra vez ¿Quién es vivo? ¿Es que tú? Un poquito a mí me pone a recordar Mi pasilla de esta vida fue mal Y de la vida no me voy a preocupar Así no más Y de la vida no me voy a preocupar Ni la niña Niña mi necesita No te digo que es muy bien